Todavia estamos lejos de un destino original Como Barcelona tiene 3 millones de habitantes Es muy utilizado en autobuses Por ejemplo esto Que está de hora 55 Hasta llegar al destino final Punto Repetiendo que hemos venido de la Plaza de la Cataluña Que la Plaza de la Cataluña es el centro de Barcelona Y en Barcelona se habla español y catalán Y en Cataluña A... 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 Gracias por ver el video.